Una manifestación, esto de aproximadamente 150 maestras y maestros de educación básica, pues sucedió en el municipio de Chalco, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno Estatal para exigir el pago por sus servicios, aseguraron que desde agosto de este año no han recibido remuneración y la respuesta de las autoridades educativas ha sido que no tienen presupuesto y que la Administración Estatal está a punto de concluir y no podrá atenderlos. El tema es que los docentes inconformes laboran en 19 escuelas de nueva creación que no cuentan con clave de centro de trabajo, aún así aseguran atender a 1,588 alumnos de comunidades marginadas. Pidieron que se regularice la situación de estos planteles del oriente de la entidad. Nosotros lo que queremos ahorita es manifestarnos, que nos escuche el secretario de Educación que están aquí los compañeros presentes, cada uno de ellos respalda a 30 alumnos en las aulas de clases. Los manifestantes señalaron que pese a la falta de pago, mantendrán sus clases, pero también la exigencia a la autoridad de las formas que sea necesario, por lo que no descartan plantones en la capital mexiquense. No es la primera vez que maestros de escuelas no regularizadas se manifiestan para exigir pago de su trabajo y regularizar a los planteles.